bueno gente saludos saludos aquí un ratito pasamos también por esta plataforma bueno el tema comunicación asertiva tips para poder hacer que nuestros mensajes se lleguen a la persona con la intención más clara a la nuestra porque lo cierto es que muchas veces comunicamos y nuestros mensajes cuando llegan a la otra persona son mal interpretados las personas se enojan con nosotros se hieren y entonces estamos ahorita todo con toda una campaña de comunicación asertiva porque ya viene la apertura ya está abierta las inscripciones de nuestro curso online de comunicación asertiva si usted considera que todavía puede mejorar mucho las formas para comunicar sus ideas para comunicar sus resentimientos sus enojos las formas de corregir bueno tenemos un curso que va a iniciar este 7 de agosto así que simplemente tiene que ir al enlace que está ahorita en la vida en la vida para que vea todo el detalle y se pueda inscribir comunicación asertiva damas y caballeros que están acá en este momento de qué país de qué país me están viendo a los que están conectados ahorita les voy a pedir un favor voy a conectar el celular y por favor con confírmeme si me sigo escuchando o si se va el micrófono voy a conectar en este momento y ya lo conecte por favor confírmeme confírmeme en este momento si me escuchan ponga mismo en una manita nada más hágame así si todavía me está escuchando por favor para poder saber si puedo seguir conectado ok alguien que me ponga una manita confirmándome si se escucha que me diga que no se escucha bueno gracias Katherine parece que si se escucha entonces el tema de comunicación asertiva quiero demostrarle como usted dama y caballero muchas veces comunica de una forma tan pero tan poca asertiva que ni siquiera se da cuenta si tengo 16 años haciendo talleres de comunicación asertiva habilidades blandas y directivas y me sorprende ver que el tema comunicación asertiva a veces creemos que no es necesario sabe por qué porque muchos consideran que solamente por decir la verdad que lo que dijo no fue ninguna mentira lo podemos decir de la forma como se nos antoje y si la persona la persona se enoja es porque es muy sensible o es porque todo lo malinterpretó y a veces no queremos aceptar que somos nosotros que tenemos una gran responsabilidad a la hora de comunicar así que por favor díganme de dónde están ya no se escucha se escucha no se escucha por favor confírmeme si se escucha bueno creo que voy a tener que desconectar me han dicho que no se escuchaba por favor confírmeme si estaban escuchando si se escucha se escucha bien aún te voy a conectar atrás porque estoy bajo de batería les voy a enseñar una técnica de comunicación asertiva para que ustedes mejoren sus relaciones en todo sentido a nivel personal y a nivel laboral si les voy a enseñar un gran error que cometemos todos bien redobles tambores empezamos damas y caballeros no me han dicho no me han dicho de dónde están viendo gracias de estoy en costa rica igualmente de dónde más qué países están conectados esto va a ser muy rápido aquí en tiktok hay que ser rápido y quiero compartirles una estrategia bueno el principal error dame y caballero que usted comete a la hora de comunicar es creer que porque lo que usted está diciendo es totalmente cierto que por lo que usted está diciendo es la verdad absoluta lo dice de la manera que le da la gana sin tener en cuenta ojo que los seres humanos no solamente somos seres racionales se le olvida que somos seres emocionales también eso quiere decir que usted comunicó sabiendo que tenía la verdad o que era exactamente lo que usted estaba sintiendo y lo dijo como le dio la gana sin importar que la otra persona tiene emociones si fuéramos solamente seres racionales le digo no hay problema no hay problema cualquier palabra que usted comunique va a ser bien entendida y va a ser entendida en el sentido que usted le esté diciendo pero no siempre es así no siempre es así y esto que dificulta bueno dificulta de que una vez estén inmersas las emociones en una conversación a veces lo racional ya no importa levante la manito aquí quien ha estado en una conversación con una persona que se ha vuelto emocional y entonces yo le dije y entonces la otra persona me dijo entonces yo le dije otra cosa y entonces la otra persona me dijo siete más y hablamos del pasado tenemos otras cosas y luego pero es que usted tampoco esto y han visto ustedes como esas conversaciones muchas veces no sirven porque ya no están en un plano racional ha pasado un plano emocional y cuando ya estamos en un plano emocional quiere quiero decirle algo ya no importa tanto qué es lo que usted esté diciendo cuando ya no conversación está un plano emocional lo que realmente importa más bien son otros elementos principal error que cometen la mayoría de personas sabe cuál es culpabilizar tenemos una alta tendencia a culpabilizar si está arraigado en nuestro no sé en nuestra forma de cómo aprendimos a cómo se corrige a cómo nos corrigieron que cuando voy a corregir mire voy directo voy a la persona voy atacando a la persona los que quieran comunicar asertivamente ser respetados mantener una credibilidad a lo largo de su trayectoria tiene que tener en cuenta las habilidades de comunicación asertiva insisto mucho en la palabra asertiva sabes por qué porque todo hemos aprendido a comunicarnos perdón todos hemos aprendido a hablar pero no necesariamente a comunicarnos de forma asertiva asertiva quiere decir que el mensaje llega a la otra persona lo más clarito posible entonces el principal error es que culpabilizamos si da mi caballero usted y yo pasamos culpabilizando y rápidamente entonces cuál es la solución la solución es que usted entienda de una vez por todas que hablar de que usted es muy así hablar de que a usted no le importa de que usted siempre se lo olvida eso es culpabilizar y eso a las personas generalmente nunca lo van a tomar como algo justo que usted determina una persona por un comportamiento o algunos comportamientos a que viene el tipo el tipo es muy fácil y sencillo aunque no fácil de aplicar porque está la parte emocional consiste en que usted ahora en adelante los que están acá por favor cuando tengan que comunicar una emoción tengan que expresar algo por favor por favor considere lo siguiente hable del observable hable del hecho hable de la circunstancia o incluso hable del comportamiento pero no le tire a la personalidad que es tirarle a la personalidad decirle es que usted no me están poniendo atención es que ustedes no comentan es que ustedes no tienen interés es que a ustedes no les importa eso es culpabilizar usted me puede culpabilizar en este momento decirme usted desordenado pero podría decirme y podría tener en cuenta las habilidades de comunicación y decirme las cosas el informe su puesto de trabajo su cuarto las cosas otra vez no quedaron en el lugar que habíamos acordado vieron la diferencia usted es un desordenado versus las cosas no quedaron otra vez en su lugar solamente esto hace la gran diferencia en cómo las personas perciben sus mensajes y si todavía van a querer poner atención a más de lo que usted está diciendo le aseguro que una vez usted le diga una persona es que usted muy desordenado la mente la persona y su parte emocional ya no va a conectar con su mensaje y lo que menos le va a importar es su mensaje y se va a ir para la parte emocional que la parte emocional le va a llevar a huir o a contraatacar entre muchas otras respuestas como llorar a hacer cosas infantiles etcétera pero lo que ha querido que usted se lleve en este ratito es que cuando hay dos personas resentidas en un proceso de comunicación no solamente es que hay una persona que sea muy resentida o que hay una persona que todo lo mal interpreta es que también había otra persona que no sabe comunicar asertivamente dame caballero muchas gracias este ha sido un mini tip aquí espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que lo lleven en práctica y los que quieran acompañarme a partir del 7 de agosto ojo lo estoy comunicando desde ya porque las plazas se van súper rápido ya está disponible el enlace en la bio para que se vayan y se registren hagan esa pequeña inversión una pequeñita inversión de su vida para todo el beneficio que va a tener buenas noches y pueden estar atentos a los que vídeos cortos que vamos a estar compartiendo donde vamos a estar dando más información nos vemos buenas noches gracias